Eh abuela, espérate abuela, 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 mírame, 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 hola mi pana, hola Antes de seguir con el video quería agradecerles por todo el apoyo que están dando y los likes que están dejando en cada video Ya saben que si les gusta pueden dejar su like y suscribirse si aún no están suscritos Así que también decirles que estoy haciendo stream todos los días en Twitch, en la descripción va a ser el link Y bueno, dejar sus likes para más videos como estos, nos vemos chicos, bye bye ¡Oh, me atravesaste! ¡Hola, abuela! ¡Hola, abuela! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Casi me muero! ¡Mirele! ¡Mira de tus pastillas! ¡Eh abuela! ¡Mírame, mírame, 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 mírame! ¡Abuela! ¡Ah, abuela, abuela, cabeza! Espérate, mírame, 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 mírame ¡No me das, no me das! ¡Wè! ¡Te la clavé en la mano! ¡No! ¡La agarraste! ¡Ay, dámela! a huevo me la peló hola mi pana y me cargas no puede y y y y y y Aaaaaaaah Parecieras una pelota No duerme No duerme Estan todos así, hola Estamos una pelota Hola pelones Oh my god Adiós 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 Oye y ¿como corres tan rápido? WTF Pues le das pa'lante Hola mi carras Abuela, 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 perdón por que se acabe en la zona, abuela, abuela. Vengan aquí, necesito mostrarles algo, echen, echen. Hola, abuela, pero no corras de mí, ven, ven. Ay, abuela, toma. Ay, Dios, se cayó. Me tiró, me tiró. Ey, abuela, ey, abuela. Ay, no, qué papá yo. Es Gravi. Me estoy confusionando. Abuela, deja Gravi. Hola, abuela. Ay, se explotó, se explotó la cocina. Ana, me está dando epilepsia. What? Hola. Esperen, ya vengo, no se muevan de aquí. ¿Qué? No vas a llegar a la abuela. ¡Ya no ha largado a la abuela! ¡Sí me la ha largado a la abuela! ¡Ey! Dejante. ¡Ey! Abuela, ya no puedo más con mi vida. Ay, sígame, 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 bebes, bebes, bebes. Ya vengo, ya vengo. Sígame, sígame, sígame. Tremendo. Hola, abuela, ¿cómo andas? Hay otro piso acá, sígame, bebes, sígame, sígame. Síganme, bebes, dijo. Es que son bebes, estúpidos. Síganme, papá. Pero ya, sí. ¡Avance! Ya, apúrate. Es el que escuché. ¿Acaso escuché a bebé morita? ¡No! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué le pasa? No puedo, no puedo, no puedo. Bebé. Tengo un cuchillo, abuela. Ey, podemos hacer un trato. Este es un perreo, perreo. ¡No! Ahí se quedan. Mis ojos, mis ojos. Ay, Dios. ¡Sí, nos dio pedepseo todo! ¡Aaah! 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 ¡Me cae buggeo! ¡Auxilio! 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 ¡Abrame la puerta! ¡Ganamos! ¡Aaah! ¡Ganamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Babe, cálamos! ¡Cáchame! ¡Buenca, brinca, brinca, brinca! ¡Yo te agarro, te agarro, te agarro! ¡Te agarro, te agarro! ¡Te agarro, te agarro, te agarro, te agarro! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Te van a patear! ¿Por qué? ¡Aaah! ¡Mis ojos! Oye, 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 tú. ¿Por qué saltaste así? Oye, oye. ¿Pasó la abuela? Oye, oye. Oye. ¡Ey, ya! ¿Tienes un poco de popo en el trasero? Te acabas de cagar, ¿eh? A ver, déjame olerte. Venga aquí. ¿Yo? No, vende. ¡Espera! ¡Oye, pero Gravy debería estar aquí! ¡Es Gravy! ¡No! ¡Me sigue quemando! ¡La minca! ¡Deja a Gravy en casa, abuela! ¡No! ¡No recuerdo! ¡Eres un amigo! ¡Vieja, stop! ¡Nadie te quiere! ¡Se puede salir con el costo! ¡Sí, se puede salir! ¡Calva, vieja, calva! ¡No! ¡Deja enfatearme! ¿Pero es qué, vieja? ¡Broyal! ¡Qué falta de ti! ¡Ya! ¡Basta, te odio! ¡Grava, Ayúdame! ¡Y un bebé volado! ¡Eso, pégale! ¡Gravy, Gravy! ¡Abré aquí, abre aquí! ¡Lo que tengo! ¿Qué, qué, qué? ¡Gravy, Gravy, Gravy! ¿Una cuchara? ¡Gravy, Gravy! ¡Abrázame! ¡Tengo miedo, Gravy! ¡Ay, what the fuck! ¡Gravy! ¡Au, me metí un patado! ¡Tengo miedo, Gravy! ¡Abrázame, Gravy, por favor! ¡Vete, ten, ten, ten! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Este es un perreo! ¡Perreo! ¡Ja, ja, ja! ¡Deja, Gravy en paz! ¡Me deformé! ¡Ay, no! ¡Corre, corre, bebé, corre! ¡No, ya me pasa, bolita! ¡Ya me pasa! ¡Una cuchitada, what the fuck! ¡Esto es muy difícil de hacer pegar aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, my God! ¡Tengo una llave! ¿Dónde la pongo? ¡Aquí, aquí, Gravy! ¡Ven por dónde yo he venido! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡En la cuchara, 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 cuchara! ¡Voy, voy! ¡Cerraron las puertas en la cara! ¡Grabby, mira esto! ¡Grabby, mira, mira! ¡Grabby, mira esto! ¡Quédate quieto, abuela! ¡Ey! ¡Es una bolota! ¡Es una bolota! ¡Abuela! ¡Ey! ¡Qué guachicolero! ¡Mi pelona, mi pelona! ¡Se la estaban guachicoleneando! ¡Qué guachicolero! ¡What the fuck! ¡Estos niños están locos! ¡Bruro! ¡Bruro! ¡Estos niños están locos! ¡Oh, my God! ¡Tengo el martillo! ¡No me tires eso! ¡No me tires eso! ¡En el co... ¡Ah, bueno! ¡Tengo el martillo! ¡Abuela! ¡Oye, Grabby, ¿dónde estás? ¡What! ¡Me mataron! ¡Ok! ¡Ok! ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué te me gusta? ¡Dale, pues, dale! ¡Grabby, te acabas de cagar, eh! ¡Pones un poquito feo! ¡Oye, Grabby! ¡Lo puedo comer tú, Popo! ¡Sí, sí! ¡What! ¡Ey, Edson! ¡A ver, Grabby, a ver, a ver! ¡Agáchate, Grabby, a ver, a ver! ¡Ven, Edson! ¡Ven, Edson! ¡Pero por qué me agarras así! ¡Ven, en la cabeza! ¡Mi pana, la llame! ¡Mi pana! ¡La llame! ¡Un trío! ¡Ey, mi cabeza! ¿Somos gemelos? ¡Sí! ¿Qué? ¿Somos gemelos? ¡A ver, métete a la cuenta! ¡Oye, para ser gemelos deberíamos ser dos! ¡Yo creo que somos trillizos! ¡Sí, Grabby! ¡Porque eso se está pareciendo un basurero! ¡Ayuda! ¿Hola? ¡Hola! ¡Alguien está orinándose arriba, me parece! ¡Ay, quiero ver, ay, quiero ver! ¡Vamos al segundo piso! ¡Vamos al segundo piso! ¡Hola, chicos! ¡Ey, bebés, venga! ¡Ven, Gabby, Gabby, Gabby! ¡Ven, Gabby, Gabby! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Hola! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, chucho! ¡Ave, no! Escúchame, Gabby, ven! ¡Sube! ¡Vamos al baño! ¡Métete al inodoro! ¿Le bajas, le bajas? ¡Estoy regando mis plantitas de mota! ¡Métete! ¡No, salta! ¡Muy bien! ¡Ya, ya, ya! ¿Sabes por qué te dije en el inodoro? ¿Por qué la papó con la papó? ¡Adiós! ¡Qué graciosa! ¡Bibé morita! ¡Oye, abuela! ¿Puedes dejar de regar y venir con la bebé? No. Ok. Oye, Gabby, ¿ya puedes salir de aquí? ¿Te bugeaste? ¡Vamos a ver! ¡Mira, Gabby, ven, ven! ¡Ven, Gabby, ven! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! Te voy a dar el super arma brutal que lo vas a matar. ¡Agárralo! ¡Ya! Escúchame, mantienes presionado apuntando, ¿va? Ok, ok. Deja que la tirita verde tira al máximo para que le des super duro. ¡Abuela! ¡Qué bien, otro que se ríe! ¿Y la abuela? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en la cocina, está en la cocina. ¡Escondida! ¡Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Hola! Oye, creo que vas a necesitar unas cuantas de tus pastillas. ¡Es un perro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, chicos! ¡Auxilio, chicos! ¡Yo soy el estorcista! ¡Auxilio, chicos! ¡Abuela, ¿qué haces? ¡Abuela, ¿qué haces? ¡Buenos! ¡Gracias, gracias! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, mis ojos! ¡Escín! ¡Me acaba de echar eso en la cara! ¡No, no, no me mordes! ¡What? ¡No, no, no! ¡Ya me voy a, me voy a, me voy a buscar! ¡Hola! ¿Qué hace? ¿Por qué está en la esquina? ¿Por qué está aquí en la esquina? ¡Hola! ¡Vengo a saludar! ¡A que mandan las divinas! ¡Vengo a saludarlas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bien! ¡Aquí, quédate, grabé! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hola! ¡Están abajo! ¡Arriba, arriba! ¡Al lado de la cocina! ¡Ay, ya los vi, ya los vi! ¡Escuchen, escuchen, escuchen! ¡Bajen, bajen los dos, bajen los dos y pueden ser al lado de la abuela! ¡Tengo algo! ¡Hola, abuela! ¡Ah! ¡Hola, abuela! ¡Buenas noches! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Bueno, nos notó a los tres! ¡Una tremenda patada que le dio a grabar! ¡Venga! ¡No! ¡Ay, abuela! ¡Me quieren! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Nadie te quiere en esta casa! Tengo un poco de fuequito ¡Huerga! ¡Te estoy quemando! ¡Te estoy quemando! ¡Ey! ¡Ey! ¡San ardientes, suban! ¡Por si ya se quedaron! ¡Ey! ¡No tengo cejas! ¡What the fuck! ¡Pues ya te las quemó! ¡Ah! 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 ¡Le caí por las escaleras! ¡Sube, Krami! ¡Eres mía ahora! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toby también! ¡Ah! 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 ¡You're a win! ¡Fiuuuuun! ¿What? ¡No entendí! ¡Me subí! ¡Ah! ¡Escapé! 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 ¡Ah! ¡Me caí en las escaleras! Ok. ¡Toma! La abuela está ardiendo. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? La abuela está ardiendo. ¡Pana! 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 Me tiene sus piernas, papá. ¡Deja grave, abuela! ¡Primera advertencia! ¡Toma! Toma. ¡Ah! Necesito buscar una medicina. Necesito mi medicina. ¡No, abuela! Se cerró. Se cerró. Abuela... Toma. Hola. si todos vamos a agarrar su palito acá hay otro y el otro y el otro aquí agarra ya se hizo la revolución pero agárralo vamos vamos todos apunten a la cabeza de la abuela oye y la abuela ahí está esperen esperen va que chapa ya 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 ya